Vámonos en chinga. Vicente Fox en algún momento dio a conocer que él no fuma mota, que él se la unta. Hace unos momentos platicábamos a usted cómo es que la Suprema Corte de Justicia da luz verde finalmente al uso recreativo de la mota, de la marihuana, de la moiz, de la hierba, como usted le quiera llamar. Y mucha gente está muy feliz en estos momentos en México, este dispositivo 420 que tienen allá, bueno, es una organización y etcétera. Todos andan muy, muy felices. Bueno, entre estos muy felices está, obviamente, Vicente Fox, quien en algún momento dijo que no se fuma la mota, se la unta nada más. Y mire, hace unos momentos en la Suprema Corte se determina que, pues, este uso recreativo de la cannabis se sujeta a las normas similares de otras sustancias como el alcohol. Y reporta Eduardo Murillo en La Jornada que esto, pues, se traduce en que se tendrá que impedir el consumo de marihuana en público ante menores de edad, frente a terceros que se sientan afectados, así como prohibir la conducción de vehículos o maquinaria pesada a personas que estén bajo sus efectos. Yo lo que pensé, mire, ya ni siquiera le puse el momento, se lo vamos a poner en los momentos más, pero yo lo que pensé en ese momento, dije, bueno, no solamente a la gente que conduzca un vehículo o maquinaria pesada, no solamente si están enfrente de menores de edad, no solamente si están en público, también se tendría que impedir el consumo de la marihuana, sea untado como sea, cuando se tuitea, la verdad, porque mire lo que, mire lo que tuitea Vicente Fox, obviamente Vicente Fox se iba a poner muy feliz, y me da mucha risa, ¿no?, muy feliz con esta situación, ahí está el tuit que acaba de emitir, pues, el imbécil del expresidente que tenemos, disculpe que lo considera así, pero esa es la realidad, ¿no? Dice, felicidades, Suprema Corte de Justicia, la palabra sí es imbécil, ¿eh?, como tuitea las cosas que dice, sí, sí vale la pena poder utilizar ese calificativo, dice, felicidades, Suprema Corte de Justicia, gran decisión que Congreso y Gobierno no supieron o no quisieron tomar, está, está loco, se le acaba de untar Vicente Fox, ¿acaso? O sea, fue el no gobierno el que permite, en todo caso, este debate, desde un principio, se busca, desde las cámaras, que empiece este debate, y que se pueda utilizar el, pues vamos, la marihuana de forma lúdica, de forma recreativa, por eso es que le preguntamos a Vicente Fox, ¿se le habrá untado, recientemente? obviamente iba Vicente Fox a, pues a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y mire, para que no se nos vaya por ahí, usted sígale, don David, este es el momento, en el que la Suprema Corte de Justicia, determina el uso, le da luz verde, al uso recreativo, de la marihuana, un momento histórico, para muchos, adelante, don Daniel. Mayoría de ocho votos, a favor de la propuesta del proyecto, con precisiones, de su ministro Aguilar Morales, y voto en contra, de su ministro Esquivel Mosa, de su ministro Pardo Rebollero, de su ministro Pérez Dayana. Consecuentemente, hay mayoría calificada, y es procedente, y fundada esta declaratoria general, de inconstitucionalidad, en el tema, que nos ocupa. Toca ahora ver, el apartado, de efectos, yo le rogaría, a los ministros, que votaron en contra, si pudieran tener la amabilidad, de sentirse, obligados, por el voto mayoritario, a efecto, de que podamos analizar, con cuidado, y alcanzar, las mayorías necesarias, para los efectos, que propone el proyecto. Señora ministra Piña. Bueno, lo tiene usted, un momento muy rápido, pero histórico, para muchas personas, y le digo que, Fox, aprovecha para celebrar, y felicitar a la Suprema Corte, y sale con esto, de que, es que no lo entiendo, de verdad, gran decisión, que Congreso y Gobierno, no supieron, o no quisieron tomar, dice, en las redes sociales, insisto, señoras y señores, no solamente, no se debería, ya que ahora es lúdica, es recreativa, la marihuana, en México, no se debería permitir, como con el alcohol, que sea utilizada, para la gente, que va a conducir, que va a operar, maquinaria pesada, no se debería permitir, en público, en efecto, en frente de menores de edad, y tampoco al tuitear, Vicente Fox, y vamos, y vamos,